En las próximas horas, la decimoprimera sesión de emergencia de la Asamblea General deberá votar por la resolución patrocinada por Ucrania, impulsada por México y Francia, y que ya ha recibido el apoyo de al menos 78 países. El embajador ucraniano hizo un fuerte llamado a los miembros vacilantes. No hacemos un tabú sobre la identidad de los asesinos anonimanizándolos. No somos víctimas de ningún síndrome de Estocolmo, tomando café con un asesino en serie en el Salón de Delegados o en el Café Viena. Piénselo cuando voten. En una alianza inesperada, Sudáfrica sometió un borrador de resolución humanitaria que recibió el apoyo de Rusia. Deberá ser considerado luego de la primera propuesta de resolución. A pesar de ser el país auspiciador, Sudáfrica no ofreció un discurso para presentar su proyecto ante la Asamblea. En el contexto de los esfuerzos antirrusos de los colegas occidentales, tomamos nota de la iniciativa de nuestros compañeros sudafricanos que presentaron un texto alternativo, que es muy similar a nuestro proyecto de resolución humanitario en el Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución de Rusia fue reactivado ante el Consejo de Seguridad y su votación también deberá llevarse a cabo en las próximas horas, con la atención puesta en la posición que tomará China. No nos vamos a meter en cuál de las resoluciones se han discutido. No lo haremos. Esa es prerrogativa de los Estados miembros, no para que intervenga el secretario general. Lo único que de verdad nos ayuda en este y cualquier otro tema son fuertes voces unidas de los miembros. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.